magneto presenta conversaciones de talento conduce claudia palacios qué tal es un gusto estar con ustedes de nuevo en conversaciones de talento esta serie de conversaciones elaborada por magneto empleos para conectar al mundo del trabajo con el mundo del talento de personas llenas de conocimientos de talento de ganas de construir país con ustedes así que gracias por acompañarnos hoy vamos a hablar con andrés roso que es el responsable de cultura y desarrollo de confama ya habíamos hablado con alguien de confama en nuestra primera temporada con la responsable del talento humano pero se quedaron muchos temas importantes para conocer sobre el espíritu de esta compañía y sobre los objetivos que tiene a la hora de contratar personal y por eso queremos profundizar en esos detalles que quedaron pendientes así que saludo a andrés roso responsable de cultura y desarrollo de confama que tal andrés claro muy bien muchas gracias por invitarme a este espacio mira déjame empezar preguntándote por algo que puede sonar personal pero que creo que nos viene muy bien para el propósito de esta entrevista tú tienes un cargo de segundo nivel de segundo nivel en la organización está bien bien arriba pero es una persona que tiene aretes que tiene tatuajes por lo que veo y me llama la atención eso porque eso tal vez en la mayoría de las compañías son compañías digamos con una estructura un poco rígida pues sería un absoluto no contratemos a esa persona no en el caso de ustedes no solamente si la contratan sino que le dan una responsabilidad muy importante como la que tú tienes que dice eso de el perfil que confama busca que buena pregunta y muchas gracias por hacerla no la siento persona al contrario la siento como una oportunidad de enviarle un mensaje a muchas personas enviarle un mensaje a quienes nos están viendo frente a una organización que se plantea el talento desde la posibilidad nosotros hemos declarado un propósito que es es amplio y sublime tiene que ver con consolidar la clase media trabajadora antioqueña porque nuestro alcance regional estamos presentes en 125 municipios de la región y pues este es un mensaje que tiene cabida para todos los colombianos naturalmente pero nuestras disposiciones físicas son en antioquia entonces quiero contar de que nosotros vemos el talento como una paleta multicolor con fama es una caja de compensación y creemos que una caja llena de colores se nutre de cientos de posibilidades de contribución al talento entendemos la diversidad como una posibilidad de ser más sostenibles como empresa es una ventaja competitiva para nosotros creemos naturalmente en el talento y nos estamos enfrentando a romper barreras que históricamente se han creado por paradigmas de distintas naturalezas déjame interrumpirte por lo siguiente es que estamos acostumbrados a que si uno ve como una persona con tatuajes y especialmente un hombre inmediatamente nos construimos una idea de la personalidad de ese ser humano ay puede haber estado en las drogas puede ser violento puede haber estado en una pandilla o sea todo eso que estoy diciendo son estereotipos ¿no? y entonces para cuando una compañía está contratando personal que en algunos casos tiene que tener relacionamiento directo con los clientes dice puede que la compañía diga yo apoyo la diversidad pero yo no puedo contratar porque mis clientes cuando ellos se les aparezcan enfrente no van a querer no van a sentirse confiados ¿cierto? entonces la compañía se frena de ir contra su propio propósito que es el apoyo a la diversidad ¿cómo manejan ustedes algo que es una realidad? los estereotipos están ahí y es posible que un señor o una señora afiliada a la caja de compensación ¿no le parezca tan chévere que la tienda haga algo con tatuajes o con aretes? ¿cómo manejan ustedes eso? hay dos perspectivas hacia afuera en la comunicación hemos transformado radicalmente la forma de conectarnos y de comunicarnos con todos nuestros públicos de interés y hemos mandado un mensaje abierto de que por encima del talento para nosotros no hay nada en el buen sentido de que no hay estereotipos no hay antecedentes creemos en las segundas oportunidades si yo estoy enviando un mensaje que lo que quiero privilegiar es el talento yo no puedo ser contradictorio en poner yo mismo los condicionantes como organización al buen desempeño a la trayectoria profesional al conocimiento que tienen esas personas entonces no solamente es lo convencional la areta del tatuaje es la persona que tiene una orientación erótico afectiva distinta es la persona que ha superado la barrera de la edad que parece una estándar para la contratación hoy en día entonces nosotros contratamos personas mayores de 57 años en el caso de las mujeres mayores de 62 años en el caso de los hombres que no lograron una pensión y que en ningún otro lado les están abriendo una posibilidad para apreciar ese conocimiento ay mira que bueno que dices eso porque cuando tenemos el reto en el mundo pero en Colombia de una manera muy especial muy especial de que estamos envejeciendo más rápido que incluso otros países de la región pues nos estamos afrontando a que vamos a tener una cantidad de gente mayores de esas edades que dijiste que no han podido completar sus semanas para la mención que además tienen mucho que ofrecer y no hay un sitio donde los contratan y van a vivir muchos años así entonces que ustedes hagan eso pues es como apostarle a una realidad que es un presente y un futuro con una población mayor muy numerosa ¿qué podrías decirles a esas personas que llevan años o tiempo y tiempo buscando empleo y que ya saben que en muchas partes les cierran las puertas porque supuestamente están viejas para que tal vez, no sé, recuperen el ánimo, la esperanza o adquieran los conocimientos que les faltan para poder encajar en el mercado ahora pues el primer mensaje es que los conocimientos ya los tienen cuando han recorrido una etapa tan importante de la vida promedio lo que estamos buscando es capitalizar todo eso que han aprendido en ese camino al servicio de un gestor de bibliotecas que te propone una conversación cuando llegas y quieres encontrar una buena historia al servicio de un gestor en un preescolar que nos está acompañando porque fue una persona que estuvo conectada con la crianza, la pedagogía, la educación no necesariamente desde la formalidad laboral o académica para que nos apoyen en ese proceso de educar a nuestros niños porque estamos buscando personas que nos acompañen a hacer recorridos y viajes por nuestros parques para contar historias hoy las nuevas generaciones están muy conectadas con la tecnología pero se han perdido tal vez un montón de historias que personas que llevan más tiempo por este planeta nos pueden compartir y eso es parte de lo que queremos hacer en Confama, contar historias, compartir nuevas realidades y no solamente es para ellos porque estamos abriéndonos camino en un campo donde nos encontramos barreras a veces de todo tipo desde lo legal, desde lo contractual, entre otras, pero nos enfrentamos a eso con interés a convencidos de que nuestro propósito es superior a esos baches que van surgiendo en el camino porque tampoco es un tema lineal y lo mismo estamos haciendo pensando en mujeres y jóvenes en rutas de inclusión para personas que han hecho parte del conflicto armado y cuando digo mujeres y jóvenes, primer empleo entre los 18 y los 28 años entonces el ejercicio viene de trabajar hacia adentro y eso implica, por ejemplo, en mi caso, trabajar con el equipo de atracción de talento porque los primeros paradigmas los tiene que romper el equipo de talento humano ese sí es un mensaje para todas las organizaciones que trabajan en este tipo de alternativas y de posibilidades porque las primeras restricciones son autoimpuestas así hemos aprendido, ese es el concepto de dado, nos formamos de esa manera entonces abrirnos a esas posibilidades y para devolverme a lo que me pusiste al inicio de esta conversación tiene que empezar por uno entonces el mensaje para quienes nos ven de cara al talento yo no soy mis aretas, mis tatuajes, el cómo me ven yo soy mis talentos, un conjunto de conversaciones, de aprendizajes al servicio de algo que me conecta, que es el propósito de Confama lo que buscamos, fuera de toda etiqueta, es un talento que conecte con el propósito de Confama un propósito que es muy social, de conexión muy social que es un propósito que trasciende las competencias como las hemos entendido en las organizaciones entre duras y blandas, no nos debatimos entre esos estereotipos porque de ahí también surgen estereotipos para perfilar a las personas por eso trabajamos por ejemplo en entrevistas con perfiles a ciegas es decir, tú como líder no conoces quién es esa persona hasta que ya dices yo quiero trabajar con él por sus conocimientos, por su hoja de vida, por lo que escuchas de él en el proceso pero no lo ves, no sabes de qué universidad viene no sabes en qué barrio vive entonces te evitas un montón de sesgos en el camino que a veces son los que te ponen la restricción porque nuestros líderes también tienen sesgos todos tenemos sesgos, nadie está libre de sesgos entonces tenemos que encontrar caminos en el cambio de contexto para evitar que esos sesgos sigan siendo la limitante para que tengamos talento diverso qué chévere, yo quiero trabajar en Confama bienvenida bienvenida oye, muchísimas gracias por esta conversación seguramente tendremos nuevos espacios en conversaciones de talento para seguir conversando con una compañía tan interesante como Confama gracias muchas gracias a ustedes es Andrés Rosso, responsable de Cultura y Desarrollo aquí en Conversaciones de Talento recuerden que ustedes pueden ver todos los capítulos de esta serie si entran a nuestra página web que se llama magnetoempleos.com y además también encuentran las conversaciones en nuestras redes sociales estamos en todas las redes sociales como Magna síganos ahí y nos vemos en la próxima próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!